Música Estamos en la conferencia del festival del camarón Acá están las candidatas ¿Cómo te llamas? Yulisa Núñez ¿Por qué te gusta el camarón? Bueno, el sabor La colita es lo más rico, ¿no? La colita también ¿Cuál es tu nombre? Me olvido Kenja Para ti, ¿cuál es la diferencia entre camarón y langostino? A ver Ya, el sabor es distinto Completamente distinto Te vendo los ojos y te doy langostino ¿Podrías asegurar que no es camarón? Podemos hacer la prueba ¿Qué modalidad lo has probado? ¿Cuál te gusta más? Ya, siempre cuando voy a la playa Camaná, Mejías Me encanta probar platos distintos Siempre lo que esté a la orden ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Felicidas, de Venezuela ¿De qué parte? Maturín ¿Hay camarón? Sí, sí lo hay ¿Qué te pareció la sazón de Arequipa para los camarones? Delicioso ¿Qué te gusta de acá de Arequipa? Lo principal De aquí la comida Un poco torrieno También Un salchipapa Divina Los dulces Los dulces aquí ¿Te gusta el dulce? ¿El dulce favorito? Los cachitos Cuidado con los cachitos Acá en Arequipa ¿Cómo le gustan los cachitos? ¿Qué te gusta de aquí? Los que se los han puesto ¿Tú también te gustan los cachitos? Ah, no Yo me los pongo los cachitos Te agarras y te pones Ah, y tú estás hablando del Halloween Claro ¿Pisco o vino? ¿Qué prefieres tú? Pisco Pisco Fuerte, vas de frente No más Claro, como debes ser Ahora que se viene 28 de julio Nuestro trago bandera Claro, de todas maneras ¿Cuántos vasos puritos Podrías tomar así de golpe? Seis Francis Francis Gordón ¿Qué prefieres? ¿El pisco o el vino? El vino ¿Y el camarón? ¿En qué modalidad? Bueno, creo que clásico No chupé de camarones ¿Lo sabes hacer, supongo? No, pero estoy aprendiendo ¿El camarón ya del que trajimos hoy? No Me tienes que dar de probar O sea, yo vengo viajando tan lejos Y no me vas a dar camarón A ver, no sé Si puedes pasarme una colita ¿Has comido todo? ¿Las tenazas también? ¿Has probado? No, eso no Ya, es que tienen que estar crocantes Para que les puedan comer No me gusta el vino Me gusta el pisco Ya soy peruana Fin de fiesta, por supuesto Va a ser en discoteca Ginza, ¿no? Obvio que sí, obvio ¿Cuándo ya las chicas? ¿Qué tal está la Sazón? Está deliciosa Mira, mira, mira La colita Pero Angelita se va a comer todo Cómete la colita Cómete la colita Me acabo de cepillar Come la colita, hijito Come la colita Fin que le gusta comerse la colita ¿Qué? ¿De camarón? En este certamen Gracias a ustedes La prensa va a portar por mí A Nina nos va a decir Si logran en menos de 10 segundos Decirnos 5 platos a base de camarón Se lleva el premio de Jodería Milus Empiezas en 3, 2, 1 Arroz de camarón Estofado de camarón Chicharrón de camarón Camarón a la parrilla Camarón al vapor ¿Camarón has probado a la parrilla tú? Dime, dime quién sirve camarón al vapor, por favor Mi mami ¿Ha hecho más de 5? Bueno, se lleva el premio de Jodería Milus Un saludo inmensa de Boleto Y los espero este sábado En el certamen de belleza de Miss Camarón Tenemos el Face Tuning Que está a cargo de los amigos de Los Fierros Tenemos la presentación de Orquesta Internacional Bureo El sábado abrimos puertas 9 de la mañana Nos vamos hasta las 11, 10 de la noche Al igual que el día domingo El día domingo desde show infantil Juegos inflables para los niños O sea, tenemos para todos un poquito Hasta las 10 de la mañana es ingreso libre Y en adelante el costo simbólico de 10 nuevos soles Todos a Cerro Juli El día sábado y domingo Festival del camarón, pisco y vino Y por supuesto para el boleto Unas 3, 4 botellitas De cajón Para todo el equipo de reporteros y conductores Están invitados ¡Suscríbete al canal!